Le van a oír, callese usted, imprudente, no puedo yo poner murallas a un torrente. Si en un momento yo creí que le amaba, fue una ilusión fugaz, porque a su madre leí con mi amor la fiel promesa de una esposa muy cariñosa. No mate en flor una ilusión de primavera, ya que sus ojos avivaron esta hoguera. Por Dios nacida contra el luto del espadillo, su amor es de otra, su amor no es mía. Mi amor es sólo de quien supo encenderle. Mas yo odiaré pobre de mí, si yo le di todo mi amor a quien su mano me ofreció. De mi pecho ya se escapa la verdad del amor mío, mas sabré poner a prueba la verdad de su cariño. De su padre seré siempre muy contenta, esposa fiel. Quiero verla muy dichosa, mas conmigo no con él. Tiemblo ya emocionada, tremula de alegría. Cuando en mi boda pienso, por caridad no siga. Voy a ser señora, que desde ese día, quiero que me llame doña Francesquita. Con ese tratamiento yo no seré tan niña, pues creceré a los ojos de todas mis amigas. Y serán mis sueños, realidad en tu vida. Cuando escuche a todos, doña Francesquita. Por Dios se lo pido, sus palabras me ilusionan. No me detormento, sus acentos me entormenten. Porque su voz viene cruel mi corazón. Cuando sea una señora, por mi amor, por merced de un caballero, Yo seré. No podré con mis amigas. ¿Quiénes son? Ir al prado de paseo. Claro está. ¿Cómo ya estaré casada? ¿Cómo yo? Tendré solo permitido. ¿Qué tendrá? Cuando salga por las tardes. Dígalo. Pasear con mi marido. Pues seré yo ese hombre afortunado. Eres más afortunado. Serán el Matías que llegó primero. Pobres de mis sueños. No desesperen, sin embargo, sus anhelos. Que ese mi amor le ha de faltar, sabría su amor corresponder con un cariño maternal. Oh, yo su amor pretendo, con pasión ardiente, viva pasión que hace estallar mi corazón. Un amor de pronto, solo es flor de un día, en la misma forma que llega a ser olvidada. Yo no olvido, que ilusiones, yo la adoro, no se aloque. Ah, bella locura, sol que me alumbra, que ya por fin pueda mi amor conquistar. Su corazón, Fernando, adiós, porque se va, comprenda usted, mas volverá, vendré después, la espero aquí, adiós, adiós. Adiós.